me dice de dónde proviene el título el título proviene de los amigos de las nuevas ideas de allá de australia están trabajando conjuntamente con con gentes aquí en canadá y hablan ya del fenómeno tsunami hablan del fenómeno tsunami en ahí bukele presidente del 2019 vamos a estar en sintonía ahorita en directo no se vayan no se vayan porque tenemos también música para la educación de la conciencia música para concientizar música que le llega al espíritu le llega el corazón y le llega a las venas para que usted se sienta parte de este tsunami que usted sea ese tsunami constructor que va a barrer con todo hoy en el 2019 no va a quedar fuerza tradicional política viva no van a lograr ni el 10% estas fuerzas políticas que ya le vamos a explicar después de estas esta parte cultural del programa de ahora le vamos a explicar por qué inclusive es contra ciencia que los parásitos existan para siempre eso es anticientífico el salvador ya lo está probando ya hoy están rezando miles de almas millones de almas a lo largo y ancho del país como dicen el nacimiento y la crucificación crucificación del señor jesucristo pues ahora viene el la resucitó dicen resucitó en ahí bukele que vamos a barrer como un tsunami pero no destructivamente sino que constructivamente afuera esos poderes tradicionales que lo que han hecho es desangrar 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 y desangrar a la república con ustedes la parte cultural del programa porque usted lo decía hoy la cultura cura que golpea a toda la humanidad que golpea de vienda a toda la humanidad ningún cañón borrará el surco de tu arrozal el derecho de vivir en paz indochina es el lugar más allá del ancho mar donde revientan la flor con genocidio y napal la luna es una explosión que funde todo el clamor el derecho de vivir en paz la luna es una explosión que funde todo el derecho de vivir en paz la luna es una explosión que funde todo el derecho de vivir en paz en la hermano es una explosión y apacidad todo el derecho de vivir en paz estoy juntando a Consejo del Easo de irrampiar,에altar en paz a Laura no名 limitamiento de lo que es una explosión y más defender Indochina es el lugar más allá del ancho mar donde revienta la flor con genocidio y napalm la luna es una explosión que funde todo el clamor el derecho de vivir en paz y ojo nuestra canción es fuego de puro amor es palomo, palomar, olivo del olivar es el canto universal cadena que hará triunfar el derecho de vivir en paz es el canto universal Cadena que hará triunfar, el derecho de vivir en paz, el derecho de vivir en paz. María Abre la ventana y deja que el sol alumbre por todos los rincones de tu casa. María Mira hacia afuera Nuestra vida no ha sido hecha para rodearla de sombras y tristezas. María Ya ves No basta nacer, crecer, amar para encontrar la felicidad. Paso lo más cruel, ahora tus ojos se llenan de luz y tus manos de miel, tus manos de miel, tus manos de miel. María 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 Ahora tus ojos se llenan de luz y tus manos de miel, tus manos de miel, tus manos de miel. María 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 ¡Gracias! 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 sus años no sabe, y ya sabe que el sudor, es una corona grave, de sal para el labrador. Me duele este niño hambriento, como una grandiosa espina, y su vivir ceniciento, revuelve mi alma de encima, contar sus años no sabe, y ya sabe que el sudor, es una corona grave, de sal para el labrador, ¿quién salvará a este chiquillo, menor que un grano de avena, de donde saldrá el martirio, y yo, verdugo de esta cadena, y es alga del corazón, de los hombres jornaderos, que antes de ser hombres son, que han sido niños, y un perón. Vente, Ven, ven, conmigo ven, 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 conmigo ven, vamos por ancho camino, nacerá un nuevo destino, ven. Ven, ven, conmigo ven, 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 conmigo ven, al corazón de la tierra, terminaremos con ella, ven. Ven, el odio quedó atrás, no vuelvas nunca, sigue así el mar, tu canto es río, sol y viento, pájaro que anuncia la paz. Amigo, tu hijo va, hermano, tu madre va, van por el ancho camino, van galopando en el trigo, van. Amigo, tu hijo va, van por el ancho camino, van por el ancho camino, van por el ancho camino, Ven, ven, conmigo ven, ven, conmigo ven. Llegó la hora del viento, reventando los silencios, ven. Ven, el odio quedó atrás, no vuelvas nunca, sigue hacia el mar, tu canto es frío, sol y viento, pájaros que anuncian la paz. Ven, conmigo ven, 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 conmigo ven. Ven, conmigo ven, 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 conmigo ven. Ven, conmigo ven. Ven, conmigo ven. Ven, conmigo ven, 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 conmigo ven. Ven, conmigo ven, 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 ven. Ven, conmigo ven, 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 ven. Ven, conmigo ven, 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 ven. Ven, conmigo ven, 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 ven. Ven, 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 ven. Con el poco come, ya es mucho trabajo Ataque del cielo, vino patoito Don Ramón Castilla, hasta libertad A la molina no voy más, porque echan azote sin cesar A la molina no voy más, porque echan azote sin cesar A la molina no voy más, porque echan azote sin cesar Románticas para ti Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar Pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria De los hombres mi canción Yo amo los nudos sutiles Ingravidos y gentiles, como campas de jamón Me gusta verlos pintarse De sol y grana volar De sol y grana volar, bajo el cielo azul Temblar súbitamente y quebrarse Nunca perseguí la gloria Caminante Caminante, son tus huellas el camino y nada más Caminante Caminante, no hay camino Se hace camino al andar Al andar se hace camino y al volver la vista atrás Se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar Caminante Caminante, no hay camino Si no es telas en la mar Hace algún tiempo en ese lugar Donde hoy los bosques se visten destinos Se oyó al lado de un poeta gritar Caminante, no hay camino Caminante, no hay camino Se hace camino al andar Golpe a golpe, verso a verso Golpe a golpe, verso a verso Murió el poeta lejos del hogar Descubre el polvo de un país vecino Al alejarse, al alejarse le vieron llorar Caminante, no hay camino Se hace camino al andar Golpe a golpe, verso a verso Cuando el jilguero no puede cantar Cuando el poeta es un peregrino Cuando el poeta es un peregrino Cuando de nada no sirve el retar Caminante, no hay camino Se hace camino al andar Golpe a golpe, verso a verso Golpe a golpe, verso a verso Golpe a golpe, verso a verso Penélope con su bolso de piel marrón y sus zapatos de tacón y su vestido de domingo Penélope se sienta en un banco en el andén y espera que llegue el primer tren peneando el amarillo dicen en el pueblo que el caliente parió su reloj una tarde de primavera adiós amor mío Penélope antes que en los auses caiga piensa en mí Pobre infeliz separó tu reloj infantil una tarde plomiza de abril cuando se fue tu amor se marchitó en tu cuerpo hasta la última flor no hay un sauz en la calle mayor para Penélope Pobre infeliz a tristes a fuerza de esperar sus ojos y 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 Con su dorso de piel marronco Y sus capas de luz de blanco Sentame en la vista de Dios Lo que le lo ve Románticas para ti Porque te quiero a ti Porque te quiero Cerré mi puerta una mañana Y eché a andar Porque te quiero a ti Porque te quiero Desde los remontes Y me vine al mar Tu nombre me sabe a hierba De las que eras en el valle A golpe de sol y de agua Tu nombre me lleva atado En un pliegue de tu talle Y al fin esté tú el agua Porque te quiero a ti Porque te quiero Aunque estás lejos Yo te siento flor de piel Porque te quiero a ti Porque te quiero Y seas de más flor Es el camino aquel Tu nombre me sabe a hierba De las que nacen en el valle Por vez de sol y de agua, tu nombre me lleva atado, en un pliegue de tu talla y en el vies de tu edad. Porque te quiero a ti, porque te quiero, mi voz se rompe como el cielo al clarear. Porque te quiero a ti, porque te quiero, dejo esas amantes y me vengo a amar. Me iré despacio un amanecer, que el sol vendrá a buscarme temprano. Me iré desnudo como llegué, lo que me diste cabe en mi mano. Mientras tú duermes decidaré, en tuyo y mío lo que fue nuestro. Y a golpes de uñas en la pared, dejaré escrito mi último verso. Y a la rumba, de enterrar mi chaluma, de blanca vela peinará el mar. Que soledad se vendrá a buscar, cuando me vaya, cuando me vaya. Luna tras luna llamándome, bajarás donde el azul se rompe. El viento te abrazará de pie, hurgando el vientre del horizonte. Una sonrisa se esfumará, rozando el borde de los aleros. Tu boca amarga preguntará, para quién brillan hoy los luceros. Y las olas se embrarán en caracolas, arena y algas entre tus pies. Nos besarán y se irán después, hacia otra playa. Me iré silbando aquella canción, que me cantaba cuando era un crío. Un marinero lleno de ron, por si en verano sentía frío. Le iré despacio y sé que quizás, te boqué triste doblando el faro. Después la aldea quedará atrás, después el día será más claro. Y ese día, dulce vera y doloría. Más de arrugarte junto al hogar, sin una astilla para quemar. Tsunami Nayib Bukele, desde Australia. Judit nos dice, última semana santa que el salvador en esos piscitos. Bueno, mire, mire amigos y amigas, ya les habíamos anunciado este especial. Y por eso es que ahorita estamos dándole salida a todo lo que ustedes nos están mandando. Nuevas ideas. Canadá finalmente. Ya los mismos asesinos de siempre lo van a querer a asesinar. Desde Canadá Nuevas Ideas va a proteger a nuestro próximo presidente. Y aquí viene de Maryland. De Maryland nos dice, dice aquí Marito Rivas. Con set, bueno, no sé si es Rivas, pero hay una seta. Marito Rivas dice que tiemblen los que nunca han temblado, porque son los que han mantenido al pueblo salvadoreño todo el tiempo de rodillas. Nos han explotado y oprimido. Yo tuve que dejar a mis hijos y a mis hijas. Y ahora aquí me encuentro con este nuevo movimiento, porque quiero que mis nietos y mis nietas vivan en un nuevo El Salvador. Adelante Nayib, yo estaré con el comité que tengo acá en febrero para defender el voto. Bueno, seguimos, seguimos dándole lectura antes del editorial a todo lo que usted nos está mandando. México, México dice, mire que viva México, que viva Nayib. Nayib Bukele para presidente de México. Gracias por decirles la verdad a nuestros líderes que, desde ya le digo, son más corruptos que sus líderes en El Salvador. Pero después de todo, son corruptos. Calles, o calles, sí, calles. Estamos, estamos, amigos y amigas, ya ven ustedes en vivo y en directo. Y estamos dándole espacio. Estamos dándole espacio a todos ustedes con este editorial. El tsunami Nayib Bukele barrerá con todo. Febrero es el mes que el pueblo salvadoreño desde 1521 nunca jamás va a olvidar, porque limpiará el país de todos esos virus, de todos esos enfermos mentales que han mantenido a El Salvador como que si fuera su propia finca, desde Santa Ana. Bueno, entremos a lo editorial, Radio Revolución, amigos y amigas, recuérdense ustedes que siempre recogiendo todo lo que ustedes nos dicen, se crean estos editoriales. Tsunami Nayib Bukele. No hay ninguna fuerza política que ya lo va a poder detener. No hay ninguna fuerza política en El Salvador que vaya a lograr ni siquiera el 30% del voto. Nayib Bukele logrará un hasta un 70%, algo que va a ser único en la historia del país, ya que desde que llegaron los invasores europeos, nunca se había dado un fenómeno de esta naturaleza. Nayib Bukele, el tsunami salvadoreño. Nayib Bukele, el próximo Correa, el próximo Evo Morales, el próximo Macron, el próximo Las Cinco Estrellas de Italia, el próximo Sirisa de Grecia, el próximo Cataluña en España, el próximo Bernie Sanders. Miren qué interesante Bernie Sanders para todos ustedes, amigos y amigas, fue el candidato que compitió por el Partido Demócrata y tenía también a la Hillary Clinton, que eran los dos que iban a competir en contra de los republicanos, y Bernie Sanders, oigan bien, un socialista declarado. Él se declara como el candidato socialista de Estados Unidos y se arropa obviamente con la bandera de los demócratas. Bernie Sanders ganó la nominación. Legalmente en Estados Unidos tenía que haber sido Bernie Sanders versus Donald Trump. Lo que las encuestas decían, Bernie Sanders iba a llevar hasta un 70% del voto, pero los poderes fácticos, las oligarquías y las élites le hicieron un gran fraude que marcó la diferencia. Un fraude en California y un fraude en Nueva York. Ya cumpliéndole al pueblo, ya recién... ...para las grandes mayorías. Recuérdese que siempre hay minorías que protegen a sus... de igual manera como lo estamos diciendo aquí, a sus parásitos más grandes. Está también el ejemplo Ignacio Lula. Acuérdese usted, Ignacio Lula, de trabajadora presidente de Brasil. Por eso es que ahorita lo quieren... ...exactamente lo que le están haciendo a Nayib Bukele. Lo quieren judicializar, lo quieren meter preso, le quieren inventar cargos, porque lleva en estos momentos el primer lugar en las encuestas y lleva más del 60% del voto en el gigante de América Latina. De igual manera, a Andrés Manuel López Obrador, de acuerdo a todas las estadísticas, va a ser el presidente de México. Mire, mire que viene de... Andrés Manuel López Obrador viene de la nada también. Él no viene de los poderes fácticos o tradicionales. Ha participado, ha participado en varias elecciones. Pero de igual manera le han hecho el fraude. Nayib Bukele, el tsunami de El Salvador, ya tiene a sus equipos. Ya tiene a sus equipos listos. Recuérdense ustedes que no es quien va a ir a votar, sino que es quien va a estar contando sus votos. Entendemos que ya hay ejércitos completos de las nuevas ideas de los 14 departamentos que van a estar listos a parar y evitar ese fraude que desde ya lo están planificando si es que no lo asesinan políticamente, no lo asesinan judicialmente, no lo asesinan físicamente. Entonces ya ve usted todos los ejemplos que hay a nivel mundial. A nivel mundial le sobran todos estos ejemplos de fuerzas redentoras que vienen, que vienen y que salen con el apoyo de las grandes mayorías que están siempre, que han sido esclavizadas económicamente por mucho tiempo. El Salvador no se escapa y El Salvador ya en febrero escribe historia precisamente por eso es que ahora la nueva asamblea que está dominada por la extrema derecha recalcitrante del siglo XXI en estos tres años que van a estar en la asamblea van a tratar de privatizar hasta el aire. Van a privatizar calle, van a privatizar acera, van a privatizar parque, van a privatizar la cel, van a privatizar el anda, van a privatizar el aeropuerto. Bueno, lo que no ha quedado por privatizar lo van a hacer. Es una batalla que ya la empezaron a hacer. Veremos entonces cómo es que va a responder el pueblo en estos meses. Todos, entonces, todos en febrero movimiento de las nuevas ideas, partido ya de las nuevas ideas, sembrando esa semilla que lo que ya decía Monseñor Oscar Ardulfo Romero iba a resucitar en el pueblo y ya está a punto de resucitar. Y da, porque en estos momentos se está en esta Semana Santa, que es santa para el pueblo, nació el que vino a liberar a todos los hombres y mujeres del mundo. Hoy nace entonces, resucita el Señor Santo de América y del mundo, resucita en el corazón y en la conciencia de Nayib Bukele para que él se convierta en ese Monseñor Romero y que libere por fin a todos los pobres desposeídos, a los sin voz, a los golpeados y a los humillados del Salvador. Entonces estamos, ya acuérdense ustedes, estamos acá en directo, ya lo dijo el Movimiento de las Nuevas Ideas, lo que va a hacer es aplicar la Constitución. Finalmente habrá un Estado que garantice la seguridad, finalmente habrá un Estado que garantice la educación, que garantizará la salud, la vivienda, como lo dice la propia Constitución Política. Estos parásitos, acuérdense ustedes, que no pueden permanecer todo el tiempo. no están para siempre, ya se alimentaron demasiado, ya comieron demasiado, ya envenenaron demasiado al pueblo. Entonces los parásitos del Partido Comunista y los parásitos de arena, óigame, como usted decía, decir arena es decir PCN, decir Gana, decir PDC, porque acuérdense que los mismos dueños son los que financian a estos mismos partidos políticos. Aquí el pueblo ya no está como antes el pueblo ya hace distinciones y si no, fíjense bien, hoy en las últimas elecciones que pasaron del 4 de marzo, en donde estos parásitos que quedan ahorita sobreviviendo a puras penas han logrado migajas y están vendiéndole al país que ganaron votos y que ahora son la fuerza tercera, la cuarta del país. No, estos son parásitos ya en, a punto de extinción y ellos bien lo saben. Ellos bien lo saben y precisamente por eso es que en este tiempo van a lograr de quitarle y de robarle al pueblo todo lo que se pueda, todo lo robable, porque ellos saben ya que son, ya son los últimos tiempos para ellos, los últimos tiempos de robo y de saqueo, porque esta fuerza, como se le menciona, el tsunami es inevitable. Entonces, este es, este es el, el editorial, la muerte segura, ya está asegurada, tiene días, contados, esos que han negociado siempre con la muerte, esos que han negociado con la salida de los salvadoreños al exterior para que los salvadoreños vayan a esclavizarse afuera y que les sigan mandando esas remesas que ellos mismos se reciclan en sus propios bancos, en sus propios negocios y tanto, tanto es que estos parásitos, imagínese usted, en vez de reinvertir ese dinero en el país, lo sacan, lo sacan y lo tienen en Panamá y lo tienen en todos esos paraísos fiscales que están regados a lo largo y alrededor del mundo. Se termina entonces el tiempo se les está acabando. Nayib Bukele, Nayib, el pueblo aquí lo pide y lo exige, Nayib Bukele para presidente, 2019 febrero y aquí siempre con ustedes, Radio Revolución.